No va nadie de la parte Entrégame todo para afuera Que no mataste, pavo Que ya yo voy para ti como quieras Tírame todo para afuera Para no mataste Tírame todo para afuera Lo fuerte y todo, tírame Lo prendo y todo Tíralo todo Tíralo por ahí Dámelo a la puerta Dámelo a la puerta Tíralo, tíralo Túmbala entonces, si él no quiere abrir Tíralo, tírala Túmbala, túmbala Pásamela, pásamela Pásamela Tíralo, tíralo, tíralo Tíralo, tíralo, tíralo Tíralo, busca, lo pobre Asegurate alto Tíralo, tíralo 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 Tíralo, tíralo, tíralo 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 no quiere estirar todo para no matar a ti a donde están en cual bolsillo por favor ahora por favor por favor sepa que tengo en mente por no te quiero ir claro